Estábamos soñando y un árbitro nos fue engañando y nuestros sueños fue derrumbando No es justo, vea, oiga Hola Carvalho, ni te acusa la conciencia No quisiera ser tu amigo, porque yo soy un testigo, que eres un vendido más Hola Carvalho, Colombia se lo esperaba Y un árbitro la embarrará, es tan grande mi tristeza Hermano, usted es un horror, de Brasil es un vendido Le pagaron el partido y echó a Colombia a volar Por eso no estoy contigo, Carvalho no soy tu amigo La FIFA usted lo va a echar Chao Carvalho, Chao Carvalho, Carvalho usted nos venció Gracias Chao